Soy más chulo que un 8 y no compito Tumbé al número y obtuve el infinito Bauticé a mi primer tema con mi cuarto alias JARCORE ¿No lo sabías? A veces me siento fuerte como un tsunami Que si quiero reviento como la dinami Taco está lista para estallar Contraatacar para acabar Con la responsable de toda esta mierda Con quien nos hace vivir esta vida de miseria Todos los cabrones que me quieren gobernar ¿Sabes? A mi no hay nadie que me pueda callar Canto ya desde hace cachos Más de una década Sobre escenarios algo más En la calle partiéndome la for the peace Pertenezco a una estirpe más que palabras family I'm a fucking class war player Aventurero rollo Tom Sire Tengo tres balas estilo dooms dooms La disparo con la boca y te envío al ataúd El que no se trata de cuidar solo a quien te interesa Que hacer algo no es tener que hacerlo a tu manera No va de reprimirse tampoco de reprimir No venga en serio va a matar policía que hay dentro de ti ¿Entendéis lo que digo? Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo Nos inculcaron ciertos valores Miedos, prejuicios, reprimiendo deseos Somos esclavos pero no somos conscientes de ello Rompos caparates por la noche cuando no me veis Aullo a la luna, dejo a mis instintos florecer Si me molestan los dientes enseñaré Me pongo bruto Si es que toca el sol mi piel Que todo está montado pa' que sea como es Los males que observas no los quieren resolver Quita el sistema, está la esclavitud El látigo es el jefe y el esclavo eres tú Nos saltan al trabajo con el consumo nuestro de cada día Y ante todo esto solo existe una salida A ver, ¿queréis guerra? ¡Queremos guerra! Entonces antes morir que perder la vida Yo sé que difícil es seguir Que esta vida es sobrevivir Que vivir no debiera ser morir Yo sé Yo sé que difícil es seguir Que esta vida es sobrevivir Que vivir no debiera ser morir Yo sé Que vivir no debiera ser morir Que vivir no debiera ser morir Que vivir no debiera ser morir Gracias.